El gobierno comunicó su intención de terminar el contrato a la empresa constructora de la vía férrea Montero Bulobulo. Tras identificar problemas en el avance de la obra, el ministro de obras públicas Edgar Montaño informó que el gobierno entregó una carta notariada a la empresa constructora de la vía férrea Montero Bulobulo, explicándoles la intención del estado boliviano de concluir el contrato. En el marco del contrato de obra vigente y como producto de los informes legales, técnicos, procedimos el día de ayer a comunicar a la empresa Construcciones Viales e Hidráulicas S.A. nuestra intención de resolución de contrato. La empresa tiene 15 días para incrementar personal y maquinaria, caso contrario se iniciará la resolución del contrato firmado por 644 millones de bolivianos. Esta obra debió ser entregada en 2020 y las autoridades esperan que la misma sea concluida en mayo de este año para exportar urea hacia Brasil y Argentina. Con la revisión que hacemos normalmente a todas nuestras obras, hemos identificado que la empresa contratista no va a poder cumplir en estos 15 días que le toca abrir frentes de trabajo. Si lo realiza, muy bien.